Somos Clodomira Chamamé, venimos a compartir nuestra música con todos ustedes. Les dejo este zapucay y sale este chamaco bien picante. Y que vayan saliendo las parejitas a la pista. Vamos mi gente, vamos mi gente, todos arriba, todos arriba. ¡Qué hermosa fiesta sin volar! ¡Hola Picharias! ¿Cómo te va amigo? Muchos años ya pasaron de mi mociedad perdida. Era distinta la vida cuando a sin volar llegaba. Una guayna me esperaba recostada en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una escuadrera. ¡Oh, oh, oh, gateado! Compañero, tus huesos blanqueando están. Y mis recuerdos se van como se fue esa pueblera picharia. ¡Dale Pedro Ferreira! ¡Bailale Chango! ¡No afloje compadre! ¡El que afloja pierde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aquí queremos dedicarnos ahí para la barra! ¡Claro, parabéns amigos! A los que están tomando Ferreira, está bien ahí, Alejandro. ¡La dedicamos para las familias canarios, che! ¡Muy bien! ¡La dedicamos para la amiga Lidia y dice! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Este es el ritmo arrochante de Clodomira, chamame. Para Alejandro Ombiles, ¡Chala! Todos los changos de Clodomira. ¡Alguien que me lo haga bailar, a Chala! ¡Vamos, mi cuerpo, y que baile! ¡Vamos, mi cuerpo, y que baile! ¡Para los muchachos de los Loris! ¡Hoy los vientos del recuerdo evocan aquel ayer! ¡Y aquellas horas felices donde pasé mi niñez! ¡Y mi laguna Totora, que nunca me olvidaré! ¡Zapucay! ¡Ay, yuhu! ¡No afloje Mario López! ¡El que afloja pierde! Mario López le pone melodías Y ustedes le ponen ¡Taco y suela! ¡Taco y suela! ¡Aprende que no se aboya! ¡Vamos, mi cuerpo! ¡Aprende! ¡Y se va armando el baile nomás, che! ¡Qué hermosa fiesta sin volar! ¡Enganchamos! ¡Quién te va a cortar el fútbol, che! ¡Oh, ataca! ¡Vamos, locos chileños! ¡Métanos! ¡Métanos! ¡Para el señor Martín Chochazarreta! ¡Hola, morocho! ¡La fiada nadie te salva, hermano! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uuuh! ¡Gracias!